Imagínate el nivel de confianza que yo llegué a tener con mi audiencia, que hasta esas cosas yo se las contaba. Todo esto forma parte de que nosotros necesitamos saber qué está pasando con las personas para poder establecer ese juicio. Pero ¿sabes qué pasa, bebé? Que llega un punto en donde te das cuenta que por tu salud mental no está bien. Hola, mi gente. Bienvenidos una vez más a Más Cerebro que Silicón. Hoy es un día súper especial porque voy a recibir la primera invitada oficial que tengo a Más Cerebro que Silicón, mi querida hija María López Ojo. Buenas. Sí, se han educado muy que era mi hija, de verdad. Estoy contenta. Sí. Y que sí se puede. Estoy contenta, está feliz, está tranquila. Sí, estoy contenta de que me invitaras a ser la primera, viendo qué te traes, gorda. ¿Para qué me invitaste? ¿De qué temáticas vamos a hablar? Estoy preparada. Es que me encanta porque fue especial. Yo pensé, lo primero que pensé en ti, y no solamente pensé en ti en el momento del podcast, te voy a ser sincera, sino en el momento de mi ruptura. Ya yo tengo dos episodios hablando de la ruptura, de otra. Y yo dije, wow, María, qué sabia. O sea, qué sabia eres. Yo soy de la persona que se mete el golpe contra la pared diez veces y le ponen la misma pared y vuelvo a darme el golpe. Error. Pero tú dijiste en algún momento, y no se me olvida, terminaste una relación y dijiste nada. O sea, ya de ahora en adelante ustedes no van a saber nada, no me interesa. Y es difícil decirlo y cumplirlo porque en el fondo uno va generando como una dependencia, una cosa que te admiro un montón porque lo hayas asumido y hayas dicho, ok, esto lo vamos a hacer puerta cerrada. Yo no necesito esto. Así que por eso hoy las relaciones y las redes sociales, gente. María, que puedes estar con más de dos millones de seguidores, que tienes desde que era una bebé trabajando con redes, que comenzaste con esto, que en YouTube. Yo recuerdo esos primeros videos que hacías, no sé, estabas mucho más flaquita. Ay, sí, estaba desnutridita, muchacha, estaba desnutridita, ya verdad. Pero recuerdo esos videos así de manera súper orgánica y guau, todo el proceso que has vivido y que te llevó a tomar decisiones tan sabias. O sea, ¿cómo? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que yo empecé chiquita y de hecho cuando yo empecé ya yo tenía novio. Ok. Que ha sido como la relación más larga que yo tuve, que la gente que me sigue a mí desde hace años se acordará de ese novio, que fue mi primer noviecito en Maracaibo con el que todo, el que perdí la virginidad, el que todo lo que tú te puedas imaginar. Desde los 15 hasta los 19 me duró esa relación. Entonces... ¿Y tú comenzaste en las redes? Yo comencé sola, haciendo mis videos solita, pero yo a veces lo invitaba a los 15. ¿Empezaste a lo que dices? ¿La relación comenzó y comenzaste tú con él? Literalmente. Yo empecé a hacer mis videos, yo estaba con él y ahí fue como mi primera aparición de mostrar una relación en redes. Mira que el primer video que a mí se me hizo viral en YouTube no fue mi primer video como tal, o no recuerdo si sí, no sé, fue con mi pareja. Y ahí tú te das cuenta que realmente las relaciones funcionan en redes sociales. Sin embargo, yo con esa relación yo no alimenté tanto eso, porque es que sabes que hay personas que tienen como el don de estar en redes. Yo siento que esa pareja que yo tenía, estábamos muy chiquitos, él no tenía tanto el don de estar en cámara, entonces yo casi no lo mostraba a él. Tenía como uno que otro videíto, de pronto alguna historia, mi fanática más fiel de aquel entonces se acordará. Luego, yo sí tengo otras relaciones con personas que sí eran mediáticas, o sea, con personas que les gustaba hacer contenido, con personas que querían ser influencers, y ahí sí fue caótico. Ahí fue caótico, hermana. Ahí comienza el problema, ahí comienza el drama. Pero esto es importante, o sea, mira, cada relación se termina de una manera diferente, y el problema que uno comete cuando hace este tipo de vainas públicas es que uno muestra la parte más bonita. Negra, ya va, pero yo te lo voy a decir, o sea, porque solamente el hecho de que tú prendes la cámara cuando te provoque, tú obviamente vas a mostrar lo hermoso. Ahorita salió una serie en Netflix, y yo lo comenté, la de Joan Is Offal, no sé si la habéis visto, Black Mirror, es como la chica hace su vida normal, un día normal cualquiera, y llega a su casa con su novio, y prenden el televisor, y está como que ponte que diga, Mariana es horrible, una tipa igualita a ti, pero es Salma Hayek, o sea, con tu mismo look. Y tu novio como que, ¿qué es esto y tal? No, vamos a verlo. Y es exactamente todo lo que hiciste en el día. Obviamente, te viste con tu exnovio, lo besaste, pero le dijiste que no, despediste a una gente. Entonces, claro, muestran la parte que uno nunca muestra, porque tú no sabías que había una cámara viéndote, y lo tienes que ver delante de tu novio, y tu novio está ahí como que, ok, ya va, esa eres tú, eso soy yo, eso, eso que pasó. Entonces fue, claro, yo ahí reflexioné mucho, y hay una parte muy interesante en la serie, en donde hacen una reflexión, y dicen como que, ¿por qué poner Joan es horrible, o Mariana es horrible, en vez de poner Mariana es hermosa, es increíble? Y es porque a la gente no le da morbo, lo que sabe, lo bonito, ¿no? Lo que es bonito es lo que supone, pero que le montó cachos con fulana, que mira que tanta otra. Pero eso les gusta más, eso les encanta. Eso es lo que llena las noticias. Eso es lo que les encanta, o sea, es que, a ver, yo lo que pienso es como que al final, nosotras cometemos un error, garrafal, todo el mundo lo comete en redes, uno quiere la mejor pose, la mejor foto, mostrar el viaje más bonito, tu relación con tu pareja, que todo está bien, pero es que la gente no sabe las peleas que tú tienes, los errores que tú tienes, los errores que tiene tu pareja, cómo ustedes en la intimidad pueden tener sus conflictos, la gente no tiene ni idea, y sería muy difícil que uno agarrara y estuviese prendiendo un envío, y que, hola, miren cómo peleamos, uno no va a hacer eso. Totalmente, totalmente. Entonces la gente se queda con Disney. Con lo lindo. Con Disney. O sea, la historia de fantasía, porque solamente mostraste lo bonito. ¿Y qué pasa? Que cuando ya se termina esa relación, ahí es donde todo el mundo busca un culpable, qué pasó, qué hizo este, qué es, y yo solamente veía lo bonito, y es muy duro. O sea, yo no sé si tú lo sufriste, pero a mí me daba muy duro, yo te voy a decir por qué. Yo siento que mi público, yo soy una persona que yo hablo demasiado, que a mí no me afecta hablar de sexo, hablar en aquel entonces de cómo era yo con mi relación, hasta cómo cogíamos podía contar yo cómo era. Entonces, imagínate el nivel de confianza que yo llegué a tener con mi audiencia, que hasta esas cosas yo se las contaba. Entonces, evidentemente, ¿qué espera el público al terminar yo mis relaciones? Ajá, cuenta. ¿Qué pasó? Total. O sea, ¿qué pasó? Cuenta, si tú eres tan abierta. Es una exigencia. Yo te digo, yo soy de esas personas que dicen, o sea, tú me metiste en esta película, dame el final. Sí, hubo un final. O sea, si tú me metiste en esta película, dame el final. Pero ¿sabes qué pasa, bebé? Que llega un punto en donde te das cuenta que por tu salud mental no está bien. Y tú tienes que tomar acciones, porque por eso yo hoy en día las tomé. O sea, a ver, mi relación en este punto de mi vida es una relación con la que ya yo casi voy para dos años. Y la gente, yo a veces les digo, ya tengo casi dos años con él, no se lo pueden creer. Porque ha pasado el tiempo tan rápido, me han visto como sola, no han visto el proceso. Claro. Ellos, ¿qué? ¿Dos años? ¿En qué momento? O sea, no se lo creen. ¿Y es por qué? Porque yo sí muestro. La gente sabe que yo estoy con él. Puedo mostrar una foto de vez en cuando, pero no es mi contenido principal. No es mi día a día, no es, miren, aquí estoy con mi pareja, así es como cogemos, así es como hacemos todo. No, ya eso murió para mí, no me gusta. ¿Qué te llevó a tomar? ¿Cuál fue el momento definitivo? Porque creo que todos tenemos como un momento en donde tú dices, ok, esto pasó. Te digo la verdad, mi salud mental. Gorda, mi salud mental. ¿Por qué? Porque me daba muy duro que cuando yo terminaba una relación siempre querían buscar un culpable. Claro. Entonces, yo soy una persona que soy muy fuerte de carácter. Yo no me voy a ser la víctima jamás. O sea, no existe la posibilidad de que alguien en redes diga, esta perra estuvo llorando por alguno de sus ex en el sentido de verla mal, mal, mal. O sea, no te puedo explicar. No voy a venir yo a decir, estoy sufriendo, no sé qué, este tipo me hizo esto y me hizo aquello. No. A mí lo que me dio duro de mis rupturas fue que siempre como que la ola se tiraba para acá. ¿Entiendes? Era como que qué le hiciste y por qué tú tal y por qué tú aquello. Entonces, eso yo decía, marica, no es justo porque la gente no sabe dentro de mis relaciones todo lo que yo hice y lo que fui como mujer como para que la gente me esté tirando el baldado de agua fría a mí. No, totalmente. Entonces yo dije, esta mierda no me la aguanto más. Y sobre todo, hay algo también importante, las nuevas relaciones. Cuando comienzas, terminas una relación pública y haces pública otra, las personas se creen con el derecho y el deber de comenzar a comparar. Ay, horrible. A comparar todo, desde cómo te mueves, desde cómo caminas, desde que, ay, ella tenía el cabello más bonito. Es como, ¿por qué hacen eso? No tienen ni idea. Y yo sé que desde que se fue, desde que comenzó, comenzaron los realities, comenzó, las novelas quedaron atrás. Todo esto forma parte ahora de nuestra cultura. Todo esto forma parte de que nosotros necesitamos saber qué está pasando con las personas para poder establecer ese juicio. Como, ok, yo quiero porque no tengo televisión. Nadie ve televisión. La gente ve la vida, supuestamente la vida real en redes y quieren empezar a opinar, comparar esto. No hay comparación. Nosotros no tenemos, yo, cuando tú terminas una relación, tú no vas a escoger tu próxima vez y que, ok, y tal, ¿será que esta persona va a ser? No, uno no piensa las cosas de esa forma fría, la verdad. Uno no hace eso. Uno simplemente ve a alguien, si hubo una conexión, pues bien, o por lo menos eso en el caso de nosotras, porque habrá gente que sí lo haga, mami. Habrá gente que lo haga. Habrá gente que lo haga. Y de verdad, yo debo confesarlos. Todas mis relaciones han sido públicas y todas mis relaciones han sido tan públicas que yo he podido ver videos de todas las personas con las que han estado, las personas que han compartido su vida conmigo gracias a todos los seguidores. O sea, es como tener una cantidad de personas en el mundo, porque no se escapan en ningún rincón del mundo, que te digan que mira dónde está aquí fulano y tú ves el video y tú dices ok bien, yo recuerdo hace muchos años tuve una relación con un chico se llamó Omar, él sabe que iba a hablar de esto y en ese tiempo los celulares, no sé, no era como ahora, eso fue hace como ocho años y yo recuerdo que me mandaron una foto movida y describían que 2 y 54 de la noche está aquí la va a besar, creo que la va a besar la chica tiene una camisa blanca y tal, estamos en la discoteca, y después otro mensaje y me decía la besó, la besó y yo escribiendo le decía, pero Dios mío tú también, le decía, cómo te llegas a Caracas si tú eres de Maracaibo y haces esto, tuviste un novio maracucho ay sí y te quedaron mal gorda todo mal esa es una de las pocas personas con las que yo hablo mucho y hablamos de que él estaba muy pequeño en ese momento, pero en otros momentos pero de verdad era como, los seguidores se sienten parte una vez alguien lo vio en Miami él se mudó a Miami y me dijo, está aquí con una tipa si tú me dices, yo voy y lo cacheteo por favor dime y yo voy y yo decía, ya va, cálmalo ya nosotros terminamos pero yo nunca había dicho que habíamos terminado entonces la gente como que guau, o sea, voy y te defiendo yo creo que se vuelve así como eres mi amiga virtual pero es increíble lo que uno genera en las personas, por lo menos en mi caso que yo siento que yo llego a ver a alguien por lo menos en el día de hoy, no sé pero tú nos vio con alguien yo no sé yo no podría tomarle un video enviártelo pues yo te voy a contar una anécdota muy chistosa que a mí me pasó para que tú veas claro, en este caso yo sí tengo más ¿cómo te diría yo? relación con esa persona hay una chica muy famosa aquí de Colombia ay, yo lo voy a contar porque el otro día yo estaba en un en vivo y ella se metió y se echó a reír se llama Marcela Reyes claro, claro, claro Marce yo acabo de terminar con mi anterior pareja entonces yo había pasado un mes y nos fuimos a un evento imagínate que Marcela de pronto estaba como tomadita y vio a mi ex en el mismo evento yo estaba saliendo ya con alguien y mi ex estaba saliendo con otra muchacha y coincidimos después de un mes de haber terminado yo con una persona y mi ex con la muchacha entonces en eso Marcela ve a mi ex ella no se había dado cuenta que yo estaba con alguien ve a mi ex con las muchachas y ella quedó hermana o sea ofendida como si hubiese sido con ella entonces mira la vaina ella en ese momento me dijo un par de comentarios como que a ti no te da duro que él esté con otra que no sé qué yo le dije bebé no incluso yo también estoy con alguien ya nosotros terminamos créeme yo no siento ya nada por él o sea todo bien no te preocupes mami después de eso he sabido yo irme como un remate a una discoteca me voy yo no sé qué y al otro día me llama Marcela y un amigo por videollamada y me dicen adivina lo que hicimos y yo así ¿qué? Dios mío que hizo esta mujer gorda imagínate que a las muchachas con las que estaba mi ex eso le empezó a gritar ella de todo tanto a mi ex como a las muchachas ustedes son unas prostitutas ¡ay no! prostitutas y tú eres un desagradecido tú no serías nada si no fuera por Mariam Marica eso le dijo de todo y cuando no sé qué tan real es o sea te estoy diciendo la versión que me contó Marcela y mi amigo pero Marica hizo eso y yo estaba que me moría de la pena y después en la discoteca o sea mi ex llega y llega con las como con la que estaba con la que estaba saliendo Marica y me miraban mal y yo decía ahora entiendo todo ahora han pensado esta loca psicópata mando a la amiga sí Marica qué vergüenza pero fíjate que tú hablas de un tiempo prudente como un mes pero ¿cómo tú sientes que puede pasar que haya sexo después de que tú tengas una ruptura o ha sido siempre diferente ha sido diferente pero yo tengo un criterio y es que no sé cómo eres tú pero yo como mujer hago el duelo en la relación total total o sea no sé si somos todas pero es como que si ya yo te dejé es porque me agobias te odio te detesto no quiero saber más nada de ti capaz no te odio pero estoy segura que esa relación ya no va para más entonces yo nunca he sido de las que vuelve a coger con un ex yo nunca hermana yo nunca he sido de las que se vuelve a hablar con una expareja ni que lo busca ni que se deja buscar eso no existe podemos quedar como panas panas pero hay un límite panas de que te veo te saludo sí normal pero epa entonces no sé yo siento que yo no tengo eso de que voy a esperar a Maricaluto no se le guarda a nadie sí yo también pienso que es dependiendo de qué necesidad tienes en el momento porque a veces si tú lo ves como que no puedo estar sola ahí hay un problema haga terapia antes de irse a buscar a cualquiera porque entonces se viene la complicación yo he tenido diferentes etapas yo tuve una ruptura donde yo siento que las veces que yo me vi con gente era para llenar ese vacío claro pero no sientes que también Mariana las redes sociales sirven para alimentar esos vacíos de vez en cuando no yo nunca me he sentido necesitada de tener una relación por las redes no no de la relación porque no lo de solamente tener una relación sino como de por ejemplo no sé de que hoy no te sientes tan bien y necesitas que la gente te diga ok que guapa te sientes hoy o que bella estás o esa necesidad de decir ok Mariana tiene la vida de los sueños que quizás a veces tú estás sentada y dices ok quizás no tanto pero bueno la gente si lo dice o sea o creérmelo a ver a mí me gusta y yo creo que a todo el mundo le gusta que lo vean bien pero no es como que yo tengo ese afán y esa necesidad de tengo que hacer todo específicamente para que la gente crea esta película no porque realmente todo lo que yo he hecho ha sido muy natural ¿me entiendes? yo siempre había pensado por lo menos el tema de los juicios en redes sociales hace poco se viralizó un video una foto de una chica que había sido golpeada y ella dice como no sé si lo viste bueno continúa el chisme y yo veo así la chica sale toda ensangrentada y bueno dice como denunciando a la expareja y tal y se filtran unos videos de la chica saliendo de la casa dándose golpes ella misma o sea la cámara de seguridad la está grabando claro dándose golpes ella misma en las piernas y tal o sea para poner el asunto más grande entonces claro ¿qué pasa con las redes sociales? no hay no es como ir a un juicio ¿no? no hay de verdad algo real porque no hay no es simplemente que si yo salgo y digo el día de mañana y me golpeo y digo mi ex me estaba golpeando todo el mundo va a ir en contra de él ¿no? no hay alguien que diga ajá pero dígame porque usted está diciendo esto este es el lado de él este es el lado de ella no hay ese juicio yo siento que sí un poco cuando la relación es pública yo siento que sí bebé porque cuando la gente es tu seguidora y aprendió a querer a tu pareja empieza a quererlo también a él se forma parte como de eso que ellos también quieren entonces quieren escuchar la versión de los dos a mí me ha pasado no sé si te pasó en tus rupturas pasa pero el tema es que el juicio no está no nunca va a ser nunca va a ser justo nunca va a ser justo porque no vivieron contigo exacto o sea no lo saben no saben qué pasó porque como dijimos tú muestras y no es que sea una mentira no muestras una mentira es como que de todo mostraste obviamente lo bonito pero no vieron las partes grises entonces no puedes juzgar es que si lo ponemos desde este punto de vista el día tiene 24 horas nosotros agarramos el teléfono una, dos horas ponte que en el día cuatro horas para grabar todo lo que sucede en rangos de tiempos diferentes eso es lo que ve la gente entonces ¿qué pasó en el resto de las horas? totalmente entonces se quedan con una historia que se parece mucho a las historias ideales de las cosas que quieres vivir la gente se identifica cosas que saben que no tienen y lo ven en alguien y por eso hacen seguir o sea siguen la historia de la novela y la alimentan y se desesperan cuando no tienen respuesta o sea me pasó demasiado con mi relación o sea es como es verdad y yo lo reconocí sí vendí una historia porque yo estaba viviendo un sueño que en el momento obvio cuando venía la parte malvada o sea o la parte de las peleas tú no sabías ni cómo enfrentar ni siquiera enfrentar exactamente no era solamente que quiero mostrar esto no no sabía cómo enfrentarlo porque tenía como ese temor de ok ya va pero esto como para mí misma era una sorpresa era como pero si esto no es lo que yo creo que es y ojo y eso podía pertenecer a un 10 a un 20% de la relación pero ese 10 y 20% te llega a hacer muchísimo ruido y te vuelve como una persona como ok ya va estamos súper bien pero la próxima pelea que va a pasar claro que va a pasar entonces yo creo que eso me hizo ahorita darme cuenta es decir la próxima persona con la que yo cero de y también hay un punto en donde tú dices yo ahorita que conocí a alguien y salí con esa persona yo me siento como tan libre de llegar a la casa de la persona dejar mi bolso por allá el celular o sea en ningún momento no vive más real estoy pensando en que la persona ojalá haga esto para hacerle un video ojalá la otra vez se fue la luz y entonces sacó la guitarra empezó a cantar y yo era como que wow o sea pero no era esa necesidad de decir abrir la cámara y decirle a la gente estoy bien si ustedes creen que estoy mal no no ya es como demasiado personal mira cuando yo dije y tomé la decisión de no mostrar a nadie más fue yo me acuerdo que yo le decía a mis seguidoras yo no les voy a mostrar ni les voy a decir quién va a ser mi novio hasta que yo me case hasta que a mí me pongan el anillo en mano porque yo no le voy a dar más ni seguidores ni relevancia además estoy mamada y después todo me cae encima a mí o sea en realidad te voy a ser sincera cuando una relación se termina le caen las dos partes pero como uno no vive la parte del otro uno no sabe que está sufriendo el que está sufriendo es uno o sea mami yo no voy a llamar y que gordo te están tirando mucho hate y a mí también me ha muerto y triste o sea no lo vas a hacer me entiendes tú no sabes que uno es el que sufre entonces yo quise para blindarme yo dije mami ni más pero te das cuenta que lo hice desde el dolor o sea fue como que ya no quiero sufrir esta mierda más ya no quiero que la gente me tire tanta mierda o sea lo voy a hacer para cubrirme en salud sabes que fue lo que terminó pasando marica en mi vida me había pasado esto empecé a salir con mi actual pareja me tomaban fotos en los restaurantes me tomaban fotos en el aeropuerto o sea es una cosa de que ya ni siquiera un tiempo donde yo jugaba mucho no si nos estamos conociendo no si ya casi que vivíamos juntos y la gente no lo sabía pero ya la bola se vuelve muy grande y se te hace muy difícil ocultarlo por completo yo no pensé que me fuese a tocar así yo pensé que yo si lo iba a mantener bajo perfil pero no se pudo gorda no es que de verdad yo recuerdo una vez que terminé una relación y el chico iba como a la casa él vivía en otra ciudad vivía en San Cristóbal y me escribieron desde el aeropuerto que aquí estaba volando con un ramo de flores ya yo sabía ya no hay sorpresas ya no hay sorpresas ya tú dices ok ya yo sé todo lo que está pasando lo que va a pasar claro lo que va a pasar y es como ok para esto son las redes cuando haces algo tan público y yo veo que si las personas que están comenzando ahora si es hermoso hermoso ay mami a mi me pasa que yo veo cada relación ahorita y yo digo ay mami el estrellón que te vas a dar con lo que estás haciendo a mi me pasa o sea no es como que les deseo el mal o sea ojalá que esas relaciones que uno ve tan bonitas en realidad sucedan pero yo veo por ejemplo a ciertos tiktokers a gente más chiquita y me reflejo mucho porque son cosas que yo viví de pronto no sé hace cuatro años y yo creo que las cosas han ido cambiando mucho por ejemplo yo hace poco vi una pedida de mano era como un video tú me contaste y yo decía ajá yo decía casi que viene un drum la exageración o sea es como que para quién es eso para quién es eso en realidad y viene y sale Rosalía que es mi persona favorita desde hace como un año o sea siento que Rosalía y viene y le preguntan cómo fue la pedida de mano porque ni siquiera hubo video de eso y ella dice fue lo más hermoso del mundo estábamos que si el 31 de diciembre viendo los fuegos artificiales en casa de los abuelos de él en Puerto Rico y él se arrodilló y me pidió la mano yo vi esa esa entrevista y tú dices ellos que pueden hacer y no eso para quién es es para la persona que le está pidiendo matrimonio no para las redes para que la gente diga ok yo puedo hacer esto claro es un show entonces es como ese show te hace realmente feliz o sea ese show es como yo me he puesto como a pensar eso si a Rosalía le hizo feliz que el pan se arrodilló es como entender la simplicidad es que sabes que siento bebé que una persona como la Rosalía o Raúl Alejandro están todo el tiempo acaparados de gente que los que quiere saber qué es lo que hacen todo el tiempo que los acosaban por ejemplo cuando ellos iban comenzando con cámaras paparaxis o sea yo creo que lo que más uno empieza a valorar cuando ya tienes un tiempo incluso en las redes es tu intimidad no hay nada más bonito que tu verdadera intimidad entonces ellos podrán tener toda la plata del mundo podrán viajar a donde les dé la gana pero para ellos fue de pronto hasta más especial hacer las cosas en la casa del abuelo un momento de ellos dos y ya súper especial es que ese es el punto que voy y en realidad a veces incluso yo leía hace poco un libro que son las ocho leyes del amor y empezaba con eso el tipo dice yo le pedí matrimonio a mi novia y yo pensé lo hice en un lago súper especial que se venían unos cantantes y tal y él me dice en el fondo yo no pensé en ella yo pensé en la película en la película le puse una comida bueno lo único que la pegué fue la comida vegana pero del resto o sea a ella no le gustan los caballos le di una alergia porque eran unos caballos que los llevaban no le gustaba la música que había puesto era como algo que en mi cabeza iba a funcionar pero no estaba hecho realmente y diseñado para ella mira yo te voy a decir algo yo he tenido diferentes maneras de enamorarme o sea los hombres han tenido diferentes formas cada persona con la que tú te relacionas tiene una personalidad distinta pero solamente quien logre descifrarte o sea al punto de saber qué es lo que realmente te gusta cómo impresionarte y no te estoy hablando de lo material te estoy hablando de detalles mínimos del día a día de tu cotidianidad es la persona con la que tú realmente te vas a enamorar y no y yo también entender que eso puede ir cambiando con el tiempo claro porque somos personas cambiantes o sea el estándar la personalización o sea es como llegar al punto donde yo sé exactamente qué es lo que te gusta en este momento pero sé que quizás mañana tú puedes cambiar de opinión también es súper interesante yo veo que eso ahorita estamos como generalizando y yo creo que eso ya está pasando en realidad yo te hago una pregunta ahorita tú acabas de terminar esa relación ¿te dio duro la crítica? a ver ¿o todavía no has llegado a ese punto? no el primer momento en que no ya el primer momento en que yo hablé del tema nosotros estábamos juntos porque la cosa es yo regresé de viaje estábamos mal súper mal desde Venezuela yo estuve súper mal pero la gente como preguntaba tanto yo un día decidí hablar y ese día dije bueno quizás somos intereses diferentes porque eso también es algo súper importante Mariana o sea si tú estás en una relación y una persona cambia sus objetivos tú no tienes por qué cambiarlos también por la persona total y eso es súper válido y eso es súper válido y la gente siempre cree que la ruptura es como que se te acabó el mundo no la diste a mí qué pasa con la crítica obviamente yo soy la maestra del sexo trabajo con todo este rollo y siempre viene esa parte ese 5% que dice ay pero no debe ser tan buena en el sexo porque hay el hombre o sea al final no saben es como que es tu versión de las cosas porque te quieres sentir bien contigo misma no porque lo que en realidad está pasando entonces no me dio la crítica la intensidad de las preguntas lo entendí o sea dije ok yo entiendo que los metí en esta película y que ahora quieren saberlo todo necesito que ustedes también lleguen a ese momento y denme tiempo porque yo a veces no puedo decir porque llega un momento en la relación me pasó en esta me pasó en la anterior era como yo no sé si ni siquiera hemos terminado totalmente estamos pensando estamos analizando cosas dame chance la gente quiere la respuesta ya digan sí o no no sé como la gente no se enteró en el momento no me dio duro la gente como se entera después ya es como más ya viviste tu duelo como el secreto ya estuve en otras situaciones este duelo fue súper diferente porque yo estaba en una posición diferente o sea la persona se fue ya yo también asumo que vivir con una persona desde el principio no es lo que quiero ahora o sea quiero conocer gente que tenga su casa yo la mía y poder compartir y vernos de vez en cuando tener nuestros espacios porque sinceramente yo sentí que vivir juntos tan rápido fue increíble pero había momentos en donde yo sé que él se sentía saturado yo sé que yo estaba saturada y no había donde ir entonces quedábamos los dos juntos como ¿qué vamos a hacer ahora? y eso fue o sea no tener ese espacio que luego la persona que conozco después que obviamente no estamos saliendo es como súper rela he entendido que ir a un sitio pasarla bien un rato dormir con alguien y después al día siguiente volver a tu casa y ya o sea aprender sacar cosas positivas de una relación sin estar pensando y que que va a pensar la gente o que si será que si quiere que sea su novia si no será que está con otras cero tengo esa esa preocupación ahora es súper buen sexo buenas conversaciones demasiado inteligente entonces como me la llevo bien y la pasamos bien y ya ¿cuánto tiempo te duró el terminar con esta persona para conocer a esta nueva persona con la que estabas? fue lo que hicimos Marían porque fue en lo que al otro día cuatro días al otro día lo conocí mami que rápido fue no estoy llorando no yo estoy bien yo estoy aquí bien pero voy a ser aceptada yo dije bueno si este es el hombre este es el hombre pues vamos a revolucionar estas hormonas a sentirme bien un rato porque yo amo la masturbación y dije bueno en vez de masturbarme puedo y el padre está dispuesto ok y bueno de ahí fue y de ahí fue quedarnos dormir juntos serenar todo fluyó enseguida todo fluyó muchísimo pero sin yo sentir como no puedo estar sola porque amo ahora esta etapa de estar sola en mi apartamento dormir sola o sea me gusta me está gustando muchísimo no es como que sienta la necesidad de que alguien me acompañe ¿sabes? ok pero si de mi cuenta como me dice hey tal vamos a cucharita esta noche yo bueno ok vamos ok bien pero pero ha sido interesante como ver también conocer personas de otra cultura y que te muestran como un interés especial diferente y que te nutren porque yo por lo menos en el momento de la ruptura quedé como o sea yo tuve como tres semanas que nosotros estábamos intentando cosas pero yo estaba como en stand-by claro cero Mariano o sea yo cero solo era como que ves que vamos a hacer o sea era en el momento que esta ruptura pasa y yo conozco a este chico veo un chico súper organizado con su día cinco de la mañana me despierto las hormonas las vitaminas salgo al sol tomo yo decía wow y el pana obviamente me dice no hay nada que me va a sacar de mi foco en este momento porque todo lo que estoy haciendo ahorita es porque yo necesito cuidar a mi familia y esto es lo que me ha cambiado la vida yo en donde vivo o sea nunca pudiera tener chef tal todas estas cosas y las tengo ahora y yo voy a cuidar esto y verlo a él ay que me llenas yo me metí un cohete ese de la claro porque yo lo visitaba y yo me sentí y que una plasta nada una plasta y que no mi amor yo ya ahora me escribí no estoy ocupada no estoy grabando no estoy así no estoy o sea sentí esa motivación real de alguien como que verlo tan exitoso tan joven porque así es súper joven pero y sentirme yo ok ¿qué estás haciendo? hay un verbo en inglés me encanta lo aprendí en mi clase de inglés ¿cómo vas con el inglés? ay más o menos mami y ahí en la lucha uno no dice pasar el tiempo uno dice pasar el tiempo en español vamos a pasar el tiempo la gente que habla inglés dice spend time y es el mismo verbo que se utiliza para el dinero o sea tú o gastas dinero o gastas tiempo spend money spend money o spend time entonces es como lo mismo y para ellos el tiempo es dinero y es súper cultural y me digo algo que a la gente acá les encantan los juegos que si ay que si hoy te quiero llevar a comer yo no tengo tiempo para eso yo soy tiempo para estar en mi computadora para mi proyecto de vida y lo que pueda o sea te lo digo pero en serio y desde el día uno me lo dijo o sea no cero juegos o sea que este fue muy claro eso es importante y eso poca gente lo tiene total sobre todo latino la gente es demasiado aquí en latinoamérica todo el mundo te quieren meter y son bien hipócritas son bien hipócritas al final todo el mundo quiere tener tríos o todo el mundo es infiel entonces al final te das cuenta que entonces si son infieles como para que se meten en una relación monógama o sea no sé hay muchas cosas que yo no entiendo pero pues cada quien mi amor si incluso yo no sé me escribe gente que el tema del uso de los juguetes que yo veo que tú los promocionas full que desde que tengo rato que no hablo de eso pero sabes por qué bebé porque instagram me está jodiendo demasiado yo antes amaba mostrar mis juguetes yo era fanática de gordas esto me lo compré y no sé qué y tal pero mami de un tiempo para acá yo como que me decepcioné yo dije ay no que fastidio porque yo medio hablaba de algo que tenía que ver con eso me baneaban en serio si gorda yo dije ni más y no he mostrado más juguetes ni nada ¿cuál es tu preferido? el Satifier el Satifier sí pero también hay otro que me gusta mucho que lo nombraste ahorita el Itachi solo que yo no el mío no se llama Itachi es como una un Domi el Domi el Domi 2 el de Loveands ay no no creo que sí es que ese se lo conectan las webcamers ajá sí lo que pasa es que esa marca es negro está hecho así y hace así mira y es liviano sabes que yo he utilizado mucho Itachi y tengo bueno como una colección y he tratado quiero hacer como review de juguetes porque de verdad o sea he fundido no sé cuántos juguetes y hay unos que no me gustan porque te puedo decir por qué no me gustan como que si es muy pesado claro me cansa la mano y tal y hay unos que son súper caros otra cosa que me pasó hubo un tiempo donde yo estaba muy obsesiva con el Satifier y me asusté porque lo estaba usando tanto que literalmente yo perdí la sensibilidad en el clítoris marica pero total marica o la hora de descansar y después re 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 bebé yo descansé porque yo me asusté o sea yo me pasaba la mano y yo no podía masturbarme yo y lograr un orgasmo yo con mi mano no a mí me ha pasado a mí se me ha inflamado tú me contaste que con el que te salieron morados con esa vaina porque era muy pesado y el rebote hizo que me salieron morados pero después con el Domi también se me inflamó porque fue como que fiebre que hay bueno estoy sola en la casa o sea si estoy sola a mí me ha pasado cuando yo estaba sola y recién soltera marica le agarraba el Satifier y podía estar 20 horas con esa vaina pegada no yo amo yo también amo yo amo el Satifier y tú piensas en algo cuando lo estás haciendo o simplemente es como no sé yo soy visual yo soy visual también soy si pienso cosas obviamente me imagino vainas yo estoy a un nivel de que lo veo automático yo lo pongo y yo puedo estar y no sé no puede ser que no yo puedo estar y que tiktok y tal y de repente cuando ya yo sé que ya la cosa va a ser efecto que ya voy a terminar marica yo no puedo yo me tengo que concentrar porque es una vaina pongo el teléfono al lado me concentro pienso un ratito como que no sé 30 segundos y acabo y ya claro pero yo amo la sensación del orgasmo o sea para mí una de las mejores sensaciones del mundo es como y caigo pero si los juguetes yo creo que no sé por qué instagram lo banea obviamente todo el tema sexual lo banea demasiado es que hay un hack si tú colocas tu cuenta mayor de 18 años supuestamente no pasa nada pero tienes ese límite que sucede que yo no lo he querido hacer porque es que mi contenido no se basa solo en sexo ni siquiera es que mis seguidores sean pequeños porque todos mis seguidores yo la gente que me pide fotos todos en la calle todos tienen como mi edad o más entonces no sé es más como que no quiero limitar mi cuenta o sea no siento que sea necesario si me quisiera dedicar a eso de pronto y si pero pues ¿y qué nuevos proyectos tienes para allí? yo vi que estabas haciendo un montón de cosas yo ando ahorita en modo empresaria o sea la verdad estoy enfocada en mis negocios en este momento yo voy a abrir ahorita una cocina oculta donde voy a abrir un restaurante de arepas acá en Medellín entonces la gente puede pedir sus arepas pueden pedir tequeños pueden pedir unas picadas que vamos a hacer como con arepitas fritas y tipo cabimera pero no tan explosiva ok no tanta salsa ajá no tan explosiva más soft como adaptada al público tanto venezolano como colombiano entonces tengo ese proyecto también estoy haciendo algo en Guatapé unas construcciones que quiero hacer también para la gente amigando trabajadorcita empresaria sí o sea increíble la motivación de la gente que te ve y que te vio crecer que está todos los días allí y que te dice ok yo estaba en Panalabí cuando estaba en YouTube y ahora mira donde está modo empresaria y yo siempre digo no es que todo el mundo pueda porque no todo el mundo tiene quizás la misma motivación o todo el mundo quizás tenga los mismos recursos para hacer las cosas yo digo que la gente lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad porque a ver yo no tenía los recursos pero yo siento o sea si hay algo hay una realidad si hay golpes de suerte no podemos ser tampoco de tienes que cambiar la mentalidad y ya vas a ser millonario y vas a tener esto y vas a estar bien tampoco si hay golpes de suerte pero me veo hay gente que no está acostumbrada a actuar y que solamente vive en la queja yo estaba en una situación en mi familia donde todo el mundo se quejaba tenía que haber alguien que rompiera ese patrón y fui yo toda mi familia se quejaba toda mi familia era uno mantenido del otro del abuelo del tío que le fue bien o sea siempre era una situación caótica que yo de chiquita sin tener nadie porque nadie a mí me dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal yo me harté de ver lo que yo vivía en mi casa y yo dije yo no quiero ser esa desde los 14 me puse a trabajar o sea el punto es actuar ¿me entiendes? no vivir de la queja yo siento que es lo más importante cuando tú dijiste voy a prender la cámara y voy a grabar ¿qué fue lo primero que venía a tu cabeza? o sea ¿cómo que fue tu inspiración? ¿qué video viste? porque uno tiene que ver algo y decir ok yo veía un youtuber bueno veía muchos en realidad pero el primer el primerito que yo llegué a ver fue Alejandro Hernández Show cuando estaba muy chiquita pero yo estaba muy pequeña yo todavía no lo entendía yo me reía y ya ese fue el primer youtuber que vi imagínate después crecí un poquito más que era mucho más grande claro después crecí un poquito más y conocí a la divasa ah claro yo ahí tenía 14, 15 y él estaba en su boom como de despegar ¿y qué pasa? yo veía su personalidad y yo decía gorda yo también doy risa yo también tengo actitud yo también tengo muchas cosas que yo siento que yo soy buena entonces me pasaba mucho que yo veía la divasa y yo vi su proceso o sea quienes somos venezolanos sabemos el proceso que él tuvo que él grababa en una cocinita vuelta a mierda el video de las arepas tiraba el canté yo siempre digo lo mismo cuando me entrevistan o sea yo dije lo estoy viendo tiene mi edad o un poquito más o sea nos llevamos una diferencia muy mínima marica si él lo está logrando y yo veía cada video que subía me compré el nuevo iPhone me compré yo no sé qué de pronto lo veía en una casa diferente yo decía o sea de esto que parece una tontería sí se puede vivir y más que vivir o sea es chévere porque tú te lo disfrutas creas una comunidad yo por ejemplo siento que mis seguidores son como amigas mías total entonces es como que creas una conexión con gente todo es como ganar yo dije lo voy a intentar mami a ver qué pasa pero él fue mi referente y mi inspiración porque yo dije si yo lo vi a él en la inmunda peor que yo incluso diría porque yo no es que tenía los mejores recursos pero él estaba peor que yo yo decía marica yo puedo o sea de que puedo puedo me lo propuse y lo hice bueno aquí estaba y aquí estaba carajo aplauso para Mariam por favor así que bueno de verdad para mí ha sido un total placer que tú hayas sido mi primera invitada gracias gorda antes de siempre que puede ser mi hija hemos pasado momentos muy divertidos y de verdad que estoy súper orgullosa aparte de que en serio dije cómo es posible que con la edad que tienes todo pudiste visualizar más allá de o sea de lo que estás viviendo visualizar lo que iba a formar parte de tu presente para convertirlo en el futuro que tú querías o sea mi consejo principal para ti o para cualquier creadora de contenido es que al final hagan todo por su paz cuando tú decidiste prender tu cámara tú te estabas divirtiendo haciéndolo la primera vez que lo hiciste si ya hay cosas de tu día a día o cosas que no te están generando paz no lo hagas no importa si la gente te lo está pidiendo o no yo también o sea entiendo que mi perfil se llama marian obregón más no marian obregón y agregados claro entonces si la gente me sigue a mí en este punto es porque algo tuvo que creer de mí y yo no estoy obligada a estar mostrando a todo el mundo y hacerlo como antes lo que yo hoy en día comparto es porque yo quiero no porque me lo exigen exactamente de hecho me pasa que yo estoy en un en vivo y me exigen una vaina y me da rabia hasta lo cierro te lo juro porque es que a veces la gente se pasa y uno tiene que poner el límite pero es bueno que tú supiste poner el límite y entendiste dónde está el límite claro porque hay veces que podemos pasar años me pasó en entender dónde está ese límite y ahora es que lo veo todo desde una perspectiva me volteo y digo ok yo hice todo esto ahora yo hice mi perfil también es J Love o sea si la gente me sigue me está siguiendo lo que yo porque en qué momento me volví a una telenovela entonces yo lo reconozco y en eso digo ok entonces ustedes me acompañaron pero ahora también los que se quieran disfrutar todas estas nuevas etapas bienvenidos muchas gracias María no bebé gracias a ti sabes que te adoro te amo con locura y espero bueno que se repita te tengo que invitar yo a mi podcast por favor se vienen cositas me pregunta lo que sea me encanta chao te amo Gracias por ver el video.